El Bioshock 1, una historia del copón bendito, pero decías, claro, me lo he pasado como malo, ahora me lo he pasado como bueno. Sí, y era rejugable por ese aspecto, sí, 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 claro. Estoy de acuerdo. En el apartado gráfico y artístico de Bioshock Infinity, ¿qué te ha parecido? Gráfico, me parece un juego con unos muy buenos gráficos, no los mejores gráficos que he visto en mi vida, porque hace poco sé yo Crisis 3 y lo siento mucho, pero con Crisis 3 actualmente lo compite, y Dios, ¿vale? Las cosas así, pero tienen unos gráficos muy buenos y artísticamente es precioso. Tiene esos paisajes que te puedes quedar mirándolos un buen rato flipando de lo maravillosos y espectaculares que son. Juanma, ¿tú qué opinas referente al apartado gráfico y artístico de Bioshock Infinity? A ver, el motor gráfico evidentemente más, a mí me sucedió sencillamente porque venía de Tomb Raider y Tomb Raider en PC es una belleza, todos estaremos de acuerdo. ¿Cuál es la ventaja que tienen en cuanto a complejidad de modelado, en cuanto a texturizado, que realmente en PC tiene unas texturas superiores, pero no es sorprendente. Donde funciona es en su dirección artística, que es donde realmente es muy identificable, ¿de acuerdo? Entonces, sí, a mí es un juego que me gustó gráficamente, que no es un juego top de PC, pero que funciona, es decir, para su... Puede haber ciertos aspectos a lo mejor, ciertos que podrías decir, esto lo podría haber mejorado, esta textura, este... Pero en cuanto a dirección artística yo no tengo nada que decir. Querían hacer un juego con ese aspecto cercano que no cartoon, y estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Realmente yo no destacaría... El juego diría... El juego es una obra maestra, pero es una obra maestra por más razones, ¿de acuerdo? No solo por... Un juego puede tener unos gráficos increíbles y ser una caca. Sí. Ser una caca en cuanto a dirección artística también. Claro, es decir, que sea feo, que sea tosco. Sí, mira qué textura, si es que casi veo los átomos de la Roma. Pero ¿y qué? Es feísimo, el juego es horrible. Es horrible. Este juego destaca por tener una muy buena dirección artística. Eso, efectivamente. Tiene mucha personalidad. Entonces funciona bien. Que no es el mejor juego en cuanto a acabado gráfico que existe en un PC. No. Evidentemente, y eso lo sabemos todos y nadie puede defenderlo. Yo la verdad que sí me gustaría mojarme un poquito en este tema y decirle que coincido 100% en su totalidad con mi compañero Juanma, porque realmente no presume de un motor gráfico de la polla bendito, pero sí que el apartado gráfico es precioso. Te sumerge directamente en un mundo de los años 60 o como si volviéramos a los años 60, con toda su música. La banda sonora es espectacular. Te sumerge perfectamente en toda esa trama y artísticamente es precioso en todos los aspectos. Incluso ver un sencillo cartel medio roto en una pared o en una taberna o en cualquier sitio o en una taberna es sorprendente porque estás viendo algo de los años 60 y artísticamente, para mí, es una joya artísticamente. Referente al motor gráfico, evidentemente, no puede exprimir demasiado porque yo pienso que la saga Bioshock se centra sobre todo en un apartado y una dirección artística de 10. No hace falta poner un motor gráfico excesivo y decir mira qué guapo, qué bonito, lo que está diciendo nuestro compañero. ¿Queréis más? Mira cómo se ven los átomos de la camiseta. O sea, es excesivo, pero el apartado artístico es genial, genial directamente. Me da igual que sea Minecraft. O sea, mira Minecraft. Minecraft es un juego que está hecho de cubos. Y he jugado horas y horas y horas y puedo seguir jugando horas sin cansarme del Minecraft. Sí, sí, la verdad que sí. Y son cubos de colores planos. Es decir, es que no tiene gráficos de última generación. No, ni primera generación. Hasta el Zelda tenía más colores que el Minecraft. Pero oye, me lo paso aquí y te cagas al Minecraft. ¿Por qué? Porque es un juego divertido. Y cumple con lo que tiene. Va a ser también como el Starbound cuando salga, que gráficamente no es gran cosa, pero te da tantas opciones. Pues mía, ya estoy chiquitando. Es verdad, sí, sí. Es una cosa que veo un problema de hoy en día con los juegos y es que muchas empresas se tiran a gráficos. Olvidando, no del todo, pero en gran parte jugabilidad. ¿Y sabes dónde está peor eso enquistado? En los juegos coreanos, tío. Se centran en hacer unas armaduras impresionantes, brillantes, unos modelos de personajes que... Que luego lo ves de lejos y dices, parece una fallera. Y luego lo ves de WSD, espacio y intro. Y ya está. Chimpón, sí. Vamos a hablar de qué nos ha parecido la jugabilidad y dificultad. Yo, sin ir más lejos, voy a opinar directamente que en jugabilidad, la verdad que he jugado en consola. Me ha gustado bastante. Me ha parecido un título bastante completo, con accesibilidad muy rápida en los controles. En cualquier momento sabes cómo girar la cámara. Muchas veces la cámara es que ni hace falta que te pongan ellos la cámara. Es que tú... es comodísimo, todo con movimientos muy suaves y demás. En jugabilidad no voy a profundizar más. La verdad que en jugabilidad sí me ha gustado. Y la dificultad... A ver, tienes varias dificultades. Pero yo pienso de que... Yo estoy jugando directamente la última dificultad, ¿vale? Yo pienso de que el título... Ha pasado como en el primer Bioshock. Que la dificultad... La última dificultad era horrible. Era horrible porque es que te mataban de una llave de grifo en la cabeza. Te daban y te mataban. Básicamente te quedabas ya titilando, tenías que irte para atrás, echar un plasmido para congelar, irte para atrás. Yo pienso de que tanto la jugabilidad como la dificultad son las adecuadas para un título de esta envergadura. Juanma, ¿tú qué opinas referente a la jugabilidad y dificultad de Bioshock Infinite? Bien, primero te voy a hablar de la dificultad. Vamos, el juego es fácil. El juego es muy fácil. El tema es que cuando llegas a cierto combate final, no lo pasas ni en medio. Es decir, y eso está demostrado. Hay un combate al final, que es en el aire, ¿vale? No tengo ningún mérito decir eso porque el juego entero es en el aire. Y esa parte es muy complicada. Al mismo tiempo tenemos que decir que quien lo acabe puede desbloquear otro nivel de dificultad superior. Que ahí ya se ponen las cosas difíciles. El tema sería que si después de acabar Bioshock Infinite os apetece volver a jugarlo en el modo más difícil. Pero yo no lo he hecho, ¿vale? Lo digo. Además, también lo que me ha pasado es que lo he jugado con la cuenta para review. Y cuando me lo dieron después a posteriori, pues ya no lo he vuelto a acabar. Entonces, pues tenía que acabármelo otras dos veces para llegar al modo pesadilla, ¿no? Al modo más difícil. Y ese modo sí es difícil. Pero os puedo decir que en medio, ese combate final, si no morí 40 veces y tuve que bajarlo para poder terminar el juego y poder hacer la review, no morí ninguna, ¿eh? A ver, a mí personalmente en lo que a jugabilidad se refiere, para mí es como Bioshock 1 y no deja de ser un shooter. Es simple y llenamente un shooter. No tiene más. Sí. No tiene nada más que no sea un shooter. Fluido, bien hecho, pero es un shooter y no le busques nada más porque no lo tiene. Y en dificultad es que, a ver, tú en Bioshock 1 jugabas en dificultad en difícil, que es con la dificultad que yo me he pasado este Bioshock. Y tú en Bioshock en difícil te podían salir dos enemigos, que si no tenías cuidado, esos dos enemigos, depende de cuáles fueran, te podían reventar. Porque te metían muchísimo daño de los golpes. Y en este Bioshock yo encuentro que la dificultad está en ciertos combates por la cantidad papullante de enemigos que te salen. No por la dificultad de uno o de otro, excepto en algunos en concreto, sino por la cantidad. Y si no recuerdo mal el combate que hice Juanma del final, también te salen oleadas de enemigos constantemente. Es exagerado, es exagerado. Es una chulada, evidentemente, pero es exagerado. Tengo que decirte que, lo siento Juanma, me lo pasé en difícil ese combate. Me costó la de Dios. Tú no tenías un deadline ahí de entregar la review. Ah, no, no, claro, no. Yo tuve mi tiempo. No, pero sí, a ver, a mí eso, un poco, es que la dificultad no se basa dentro de los enemigos que sean difíciles o fáciles, sino en la cantidad de enemigos que llega a haber tantos que no sabes ni dónde cubrirte. Cierto, y los amigos que hayan jugado tanto a esta versión como a las anteriores saben que, además de ser un shooter, dispones de una serie de poderes, de acuerdo, que en este caso son los vigores, que hay otra genialidad narrativa, vamos a decirlo, es que estos vigores son como brebajes, bebedizos, muy típicos de, en este caso del siglo XIX, ¿no? Los típicos vendedores de elixires en el lejano este, ¿verdad? Los antónicos, es decir, ahí está la gracia. Entonces, pero esos vigores resulta que son reales y los venden vendedores ambulantes y dan poderes. Esos poderes, pues, es una ronda de poderes que nos dan ciertas ventajas y son muy originales, ¿de acuerdo? Algunos se parecen bastante a los plásmidos, pero otros no. Otros tienen, y además funcionan de dos maneras. Tienen un disparo normal, que suele ser siempre un daño, un disparo de daño. Y luego tienen uno concentrado, que lo que suele crear son áreas que afectan, ¿vale? Son áreas, son trampas de área. Y está muy bien porque combina la jugabilidad. Pero luego tiene otro concepto jugable que son dos conceptos, tres conceptos, mejor dicho. Tenemos que las armas son muchas, son modificables y son aumentables con experiencia y se pueden mejorar comprando los terminales. Eso también es importante porque tú puedes acabar y, precisamente pensando en este combate final, tienes que llegar allí con tus armas favoritas a tope. A tope porque las necesitas. Y luego también, un elemento novedoso es el elemento de, no la armadura, sino de la equipación. Es decir, aquí vas a poder llevar pantalones, chaquetas, gorros... Eso está muy guapo. Eso le da... Eso no me acordaba yo. Eso está muy guapo. Hay una serie de conceptos de jugabilidad que son novedosos. Y luego, además, tenemos otro concepto y es el del gancho. El gancho le da una verticalidad al juego espectacular. Es decir, hay una serie de raíles que son por las que se mueve... Son un medio de transporte dentro de Colombia, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos un gancho con el que podemos correr por ellos, como si nos fuese el demonio. Pero es que, además, muchos de los poderes, de los bufos y de todas las extras que tenemos, dan cosas como, por ejemplo, que al soltarte de un gancho recargues, es que puedas disparar desde ese gancho. Es más, ese combate final lo puedes afrontar de muchas maneras. Es decir, pero yo cuando estoy... Los ganchos me fueron de mucha ayuda en el combate. Claro. Es que tú puedes optar por dedicarte a usar armas de corta distancia y área. Y cuerpo a cuerpo, con vigores... Con vigores, sí. Con ciertos vigores u otros. Y una equipación que mejore, por ejemplo, la armadura o la detección... O el aguante, etcétera, etcétera. O puedes convertirte en un sniper que va saltando. De gancho en gancho, con mejoras de disparo y de... ¿Me entendéis? Sí, y la mira se mueve más lenta y te da más tiempo a apuntar. Sí, eso es muy bueno. El juego tiene más profundidad jugable de lo que parece. Y creo que mayor profundidad jugable que el primer Bioshock. Es cierto que te dan muchas, muchas opciones en cuanto a poderes y armas. Creo que sé por dónde vas a ir. Sí, sí. ¿Poderes cuántos habrá? ¿10, 12, 15? Muchísimos. Y armas también. Hay por lo menos 10, 12 armas distintas. Y una cosa muy buena es que todas sirven. Todas las armas sirven. Sí, sí, sí. No estás todo aquí en el juego con una sola. Los poderes, normalmente, cuando los adquieres por primera vez, te presentan en una situación en los que te son especialmente útiles. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando adquieres el poder de la electricidad, del rayo eléctrico, te encuentras en una habitación donde hay dos bobinas de Tesla a cada uno de los lados. Y entonces, si utilizas el poder, sirve para electrificar a los enemigos, lógicamente. Pero, si lo utilizas en las bobinas de Tesla, lo que haces es electrificar las bobinas de Tesla, que a partir de entonces empiezan a lanzar rayos a todos los enemigos que se acercan. Sí, sí. Es decir, creas como una especie de barrera, ¿vale? Una torreta. Entonces, en esta situación, evidentemente, te viene de perlas el poder de la electricidad. ¿Qué pasa? Que, aparte de estas situaciones iniciales en las que te presentan los poderes, apenas encuentras... No, no estoy de acuerdo contigo. Porque eso es que cuando lo has jugado, no te has dado cuenta que hay un montón de charcos de agua y un montón de cosas inflamables. Ya sabes por dónde voy. Sí, sí, vale. Es la estrategia en la que... Pero, quitando ese par de poderes, el resto de los poderes realmente... Vamos a ver, te lo voy a decir de esta manera. Me he pasado el juego usando un solo poder. Vamos a ver, ahí es donde estoy de acuerdo contigo. La necesidad de usar los poderes no es tan evidente. No, pero a ver, también es cierto que Kraymar, tú acabas de comentar hace un momento por el chat, que normal te pareció difícil. No, 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 pero vamos a ver, no me refiero a eso. De fácil o difícil, vamos a ver, yo en una situación, antes de... Veo que me están machacando, digo, vamos a ver, es que estaré haciendo algo mal, hay algo que no aprovecho, hay algo que no estoy haciendo. Entonces, investigo la escena, la intento tal, pero realmente muchas situaciones en las que me encontraba decía, es que me va a dar igual utilizar el rayo de fuego que el rayo eléctrico, que el empujón o que controlar a un enemigo. Es que realmente me sube entonces el juego al máximo porque así no me esparzo demasiado entre los demás poderes. Casi siempre me encontraba en esa situación. No encontré la necesidad de subirme otro poder aparte de uno en el que me concentré. Y bueno, porque hay que decir también, evidentemente, que también tienen como dos especializaciones, tienen como dos mejoras también los poderes y tú, que es todo por dinero, es decir, entonces tú en todo momento vas a tener que optar. En un momento tienes que optar y sí puedes acabar usando dos, pero por ejemplo hay otro elemento jugable que también modifica bastante y ese yo creo que sí que influye más de lo que parece. Es el poder de Elizabeth de traer cosas de otra realidad. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Ese sí es muy útil. Y no es un poder, porque realmente lo único que haces es apuntar a las áreas de que ella puede extraer algo y eso condiciona mucho la estrategia de la partida también. De la partida no, del enfrentamiento, porque otro elemento que tiene el juego es que tampoco es combate continuo. Es decir, hay áreas de exploración y recogida de objetos. Ahí va yo, ahí va yo. Que eso es algo que agradezco mucho. No estás todo el día disparando. La parte de los secretos. Esa parte me encantó. Yo a lo mejor una zona que te pasabas en cinco minutos, yo me la pasaba en 20 porque me ponía a explorar y buscaba en todas partes. Entraba en todos los sitios e intentaba llegar a todos los sitios posibles. Y de hecho, cuando llegabas a un sitio, ¿cuánto me ha costado llegar aquí? Y es porque había algo bueno. Vamos, pero no es un sandbox, ¿vale? No es un sandbox. No. Cuando lo enseñaron por primera vez se pensaba que lo sería y no fue. No es un sandbox, pero sí que tiene elementos de me voy a pasar aquí un rato explorando todo para sacar, evidentemente, para sacar todas las monedas y para sacar todo aquello porque sí, porque luego te va a hacer falta para mejorar. Pero es muy explorable. Y además es que lo importante del juego es leerlo todo. Sí. De hecho, hay una curiosidad que no sé si la habréis podido conocer, ya sea en las redes o lo habrá comentado algún compañero. Y es que dentro del juego, yo todavía no lo he visto, pero hay un guiño muy grande a Rapture. Hay un guiño que tú llegas, que llega, pero es muy chulo porque la gente llega, es genial, es genial. No vamos a decir nada porque, claro, pero hacen guiños y se comentan sobre... Y empiezas... Sí, porque es la emoción de recordar cuando tú jugaste al primer Bioshock en Rapture. Venga, vamos, podemos decir una cosa y es que en cierto momento atraviesas Rapture. Sí, 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 sí. Ni cómo ni por qué, ni qué condicionas. Pero es que lo que es muy guapo es, sobre todo, la gente que haya jugado al primer Bioshock, es cómo te impacta. O sea, a mí, os lo digo en serio, o sea, seguramente os haya pasado igual que a mí. A mí se me pusieron los bellos de punta cuando hacen esos guiños y cuando tú atraviesas esta parte en la cual te ves otra vez sumergido en Rapture y otro comentario que hacen más adelante en el juego que te quedas tú diciendo, Dios, o sea, es como una emoción de decir, ostras, es que a todo el mundo yo creo que le gustó más el primer Bioshock. Entonces, ese tipo de guiños son muy, muy atractivos para los jugadores o los fans de esta saga. Yo estoy aquí buscando, estoy buscando para daros un artículo que escribió un amigo nuestro, periodista, que escribe en Expansión, equivoco, no, en Actualidad Económica, perdonadme, que hizo un artículo sobre todo el trasfondo que estábamos hablando hace un rato. Y estaba aquí buscando, mira, mientras habláis lo voy a buscar y vamos a dar en el enlace, ¿vale? Luego se puede poner en el comentario. Guay, ok. Recelosa de que, tercer Bioshock, los dos primeros salieron bastante bien. A ver cómo sale el tercero. Con lo bien que ha salido el tercero, podría ser, no podría ser, no lo sé, que hubiera un cuarto. ¿Creéis que el cuarto seguiría por la línea de ser tan bueno como los otros tres? Si lo hace Ken Levine, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa y yo empecé así en la review en IGN. Y este juego tenía mucho que demostrar, el equipo de Irracional Games, ¿vale? Es decir, vosotros sabéis que ha pasado por una redefinición el juego, en el que al principio se plantea aquel famoso tráiler del E3, de, bueno, va a decir 2001, no, evidentemente no, de 2010, y todo dios estábamos diciendo eso va a ser una pasada. Y de repente pasa un año y medio en el que no se sabe nada. Y decimos, se han sido devorados por su propio éxito. Y este juego era la prueba de, para llegar a... La prueba de viviente. Era un autor, exacto. Y si Ken Levine era un auténtico autor, al nivel de Peter Molinex o de los grandes. Y si Irracional Games merecía la fe que habíamos puesto en ellos después del primer Bioshock. Y lo ha hecho. Correcto. Ahora mismo, ahora mismo, yo me espero cualquier genialidad de este equipo de trabajo, os lo digo. Yo estoy seguro de que van a hacer, si no hacen otro Bioshock, que ya pueden inventar, que sea bajo tierra, en la luna. No, es que incluso se comentó, igual que Assassin's Creed, se comentaba lo de, el siguiente va a ser de indios, el siguiente de piratas, el siguiente va a ser ya de antiguo este. No puedes comparar eso. No, no. Assassin's Creed es histórico. Que va evolucionando, ¿vale? Que va evolucionando y se va acercando más hasta la actualidad, que de hecho Desmond, que es el que lleva la sangre de Altair y Ezio y toda esta gente. Igual que lleva esa trama, Bioshock lleva una trama de, vale, un lugar especial en el cual hay gente especial y que dicen que es mágico bajo el mar. Otro que es sobre nuestras cabezas, en este caso, Colombia, esta ciudad del aire o esta ciudad voladora. ¿Qué te hace pensar que la siguiente genialidad que se le ocurre a Ken, que desde aquí digo que Ken es una artista, como la copa de un pino, y yo estoy enamorado? Sí, sí, sí. Yo estoy enamorado de cómo trabaja esta persona porque es una genialidad la que tiene para crear e innovar con una serie de historias que cuentan cosas que han sucedido o que te cuentan cosas de una manera sin pelos en la lengua, como decía previamente, que yo estoy seguro de que si hay una continuación de un Bioshock, pueda ser en la luna, bajo tierra, se pueden inventar lo que quieran, lo que quieran. Por supuesto. Y en el caso de que no sigan con Bioshock, a mí si Ken me coge el día de mañana y me dice, voy a hacer otro título con distinto nombre pero va a tener la magia de Bioshock. Igualmente jugaré y compraré ese título. ¿Seguro? Sí, pero ¿qué harán? Mira, he encontrado la columna, chicos, he encontrado la columna. Evidentemente es de nuestro buen amigo Miguel Ángel Uriondo y es su columna que tiene en Expansión.com, se llama ALSD, así que por favor entraden Expansión.com en blogs, Uriondo, y buscáis Bioshock Utopías de Ayn Rand y Joseph Smith. Os va a gustar este artículo. Y bueno, hasta aquí el Consejo de Gamers de Bioshock Infinite. Quiero darle de verdad, de corazón, un agradecimiento muy especial a los compañeros que me acompañan a hoy. Juanma, muchas gracias por estar con nosotros. Eres un solete. A Kreymar, que también es un gran amigo y está en todos los Consejos de Gamer porque me gusta mucho esa crítica constructiva, porque él siempre hace críticas constructivas. Muchas gracias, Kreymar. Gracias. Aquí cuando pagan, por cierto. Y a Rayl, que Rayl es igual de jugón que yo, aunque sea en máxima dificultad. Y también le quiero agradecer que esté participando en todos los Consejos de Gamers. Muchas gracias, Rayl. Kreymar, cuando dices que pagas... Gracias a ti. Y bueno, hasta aquí el Consejo de Gamers. Bueno, pero Katherine hay, ¿no? Hombre, Katherine hay siempre. ¡Quiero comer! Hay croquetas congeladas. Ah, bien, bien. Bueno, pues... Estaban congeladas las... Estaban, claro, las he hecho, pero con su vaquita. ¡Yuuh! Bueno, pues hasta aquí el Consejo de Gamers. En esta ocasión nos hemos dedicado a hablar de Bioshock Infinite. En el próximo hablaremos de Defiance y pondremos... Juzgaremos, tanto positiva como negativamente, a Defiance y pondremos en antecedente qué pasa con este título. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí, en Arcano Legacy.